Catedra Catedra y que cierra en mi patria Catedra y que se abre en mi mente Dios lo puso todo entre los dientes Dios lo puso casi de repente Tres o cuatro comen de la fuente Unos cuantos cantan de repente Se parecen al color del cielo Cuando ya no es tan suficiente Catedra y que cierra en mi patria Mmm… Catedra que cierra en mi patria, catedra que se abre en mi mente Dios lo puso todo entre los dientes, Dios lo puso casi de repente Tres o cuatro, nueve de las fuentes, unos cuantos cantan de repente Se parecen al color del cielo cuando ya no están Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias!